Iniciamos esta temporada de mayo con más felicidad de la normal, porque tenemos dos eventos de gran importancia para nosotros. Primero, la celebración del Mes de las Madres. Y el segundo, la celebración de los dos años de la Sala de Laura. Ustedes nos han acompañado durante dos años en este espacio que hemos querido sea amable y honesto. Y sobre todo, que les haga honor a quienes han aceptado nuestra invitación para compartirnos sus historias. A ustedes, nuestros seguidores, gracias. Gracias por dejarnos entrar en su corazón cada domingo, por esa compañía que ha sido leal desde que comenzamos y por seguirnos abriendo su corazón a este espacio. Gracias a los invitados maravillosos que hemos tenido. Sin ustedes, tampoco este programa sería posible. Gracias por sentarse en este espacio con nosotros como si fuera la sala de su casa y conversar con nosotros esos temas de los que quizás nunca antes habían hablado. Gracias a nuestros anunciantes. A todas esas marcas que han confiado en nosotros y nos han dejado hacer parte de esas empresas. Unos más, otros menos tiempo. Pero gracias, porque eso nos ha mantenido y hemos podido llegar a cada persona con nuestro contenido. Esperamos haberles cumplido y no haber defraudado esa empresa. Gracias a quienes han hecho equipo con nosotros, a los camarógrafos, sonristas, luminotécnicos, a nuestro equipo digital, a los estilistas que se han esmerado por dejarnos bellas. Gracias, gracias por ese profesionalismo y sobre todo, gracias a Dios por permitirnos cumplir este sueño. Hace dos años, puse en manos de Dios este programa y lo que pasará con él. Y así ha sido. Hoy, dos años después, le pido a la reina de la sala, a la Virgen, lo mismo que le pedí ese día, que todo lo que sucediera aquí fuera guiado por ella. Hoy le digo gracias. Gracias por todas esas experiencias vividas. Gracias por cada entrevista que nos ha permitido hacer. Y le pido una vez más que de aquí en adelante sea ella quien maneje todo el contenido de lo que sucede en este espacio. Todas las entrevistas y todo, todo lo que ustedes puedan ver a través de sus cuentas. Les damos la bienvenida oficial a este nuevo espacio, a la Sala de Laura Acuña 2.0 y esperamos celebrar con ustedes mil años más. Hoy el aplauso es para ustedes. Hola, soy un Alex Toro y me contaron que la Sala de Laura Acuña está cumpliendo dos años. Por el cariño inmenso que tengo por Laura Acuña y por todo ese equipo de trabajo que la acompaña en la Sala, les envío este saludo diciéndoles feliz, feliz, feliz cumpleaños. Hola Laura, Cristina, que es tu compi de viaje. Quería felicitaros porque ya sois unas niñas grandes, ya dos años, dos años ya no es un bebé. Que es lo que cumple la Sala de Laura Acuña. Laura, muchísimas felicidades, eres una crack. Habéis llevado personajes de talla súper importante y súper relevante. Nos habéis sacado mil sonrisas, nos habéis hecho también llorar un poquito y sobre todo hemos conocido muchísimos más de todos esos personajes que se han sentado en vuestro sofá. Así que nada, desearos que cumpláis muchos más, que me volváis a invitar por favor y que nos tomemos un vinito para celebrar, porque los cumpleaños, oye, así a secas no se pueden pasar. Dos y en el tercero, espero estar por ahí cerquita. Besito. Hola, yo soy Marta Liliana Ruiz y quiero enviarle un saludo gigante a toda la gente de la Sala de Laura Acuña en su segundo aniversario. Bueno, para iniciar este mes de las madres y el cumpleaños de la Sala de Laura Acuña, hoy tenemos a una mujer maravillosa que hemos querido tener durante mucho tiempo y por fin hoy pudimos coincidir. Un fuerte aplauso para Alejandra Azcárate. Bueno, tengo que decir que Alejandra Azcárate y Mariposa, Mariposa también vino. ¿Qué tal yo, mi amor? Es que no sé si están preparados y preparadas para ver a la perra más linda del mundo, porque cuando yo la llevo tengo que advertirle esto a la gente, porque ella es toda una experiencia, entonces si no están preparados es muy fuerte el impacto. Claro, total. Además, porque es la más cosura, la más viciosa. ¿Por qué yo? Está divina. ¿Está acostumbrada a las cámaras o no, Ale? Muy acostumbrada. Ella es mi ángel de la guarda, me acompaña a todo, me hace quedar súper bien las entrevistas, llora, está motiva con el aniversario, ya lo entiende todo. Ay, Dios mío, qué belleza. Bueno, pues qué alegría tenerte aquí, Aleja. Gracias. Ya, mejor dicho, vamos a hablar de un montón de cosas, pero vamos a empezar a expulcarle a Alejandra la vida desde el principio. ¿Eres bogotana? Sí. No vamos a decir la edad para qué, pero es presentadora, es actriz, locutora, escritora, de todas esas facetas de esta profesión maravillosa que es la comunicación social. ¿Cuál te has disfrutado más, Aleja? ¿Sabes qué? Todas en su momento he tratado de sacarle el mejor provecho y le he puesto el mayor compromiso a todo lo que he podido realizar en cada una de mis etapas. Es difícil como escoger una. Creo que tal vez la adrenalina del teatro, la interactividad energética que hay allí, tal vez es lo que más me mueve, porque como yo soy una mujer muy apasionada en todo lo que hago y muy vehemente, entonces esta sensación del toro que sale a la plaza, que no sabe qué se va a encontrar, me encanta, porque no importa qué número de función sea, siempre es una primera vez. Pero creo que eso viene también de mi mezcla de origen. Mi papá es vallecaucano, mi mamá es paisa, mucha gente cree que yo soy caleña, no lo soy, tengo a Cali en mi corazón, pero soy bogotana. Y también los años de experiencia, o sea, ahora que decías, lo de la edad no lo vamos a decir, hay muchas mujeres que eso les afecta, a otras que les resulta irrelevante. Yo creo que tengo lo que la gente me quiera poner, siempre he sido una figura muy atemporal, entonces, pues menos de los que parezco y más de los que ustedes posiblemente han disfrutado. Esa faceta en el teatro la has disfrutado como comediante, ¿te gusta que te pongan ese título o no, Alejandra? Pues es que yo lo veo más como actriz y veo la comedia como una ramificación de la actuación. Yo no tengo formación como comediante per se, ni como humorista, no lo podría decir, porque respeto mucho a quienes lo hacen como su raíz, ese no ha sido mi caso. Yo lo que hago es actuar o interpretar a través de la sátira y de la comedia, por donde encontré una ventana para poder decir una cantidad de cosas que pensaba, que quería expresar, fue eso, fue una necesidad de expresión, nada distinto. Y entonces ha sido un despertar maravilloso en el que ya llevo ya, no sé, 16, 17 años por ahí. Muchos, Aleja, pero tú desde niña manifestabas como este tipo de cosas que te gustaban. Tú hacías una novela con tu hermano en la sala de tu casa. ¿Cómo era eso? Ponías a toda tu familia ahí, a ver, ¿cómo era lo que ustedes hacían? Pues es que mira, yo vengo de una familia muy disfuncional, entonces es maravillosa, pero es muy atrofiada, que eso es genial, porque pues las familias tipo padres e hijos, que todo se conversa, que todo es perfecto, como la serie que uno veía en televisión, nunca fue mi caso. En mi caso había conflicto, había debate, no estábamos de acuerdo, aprendimos a entendernos en el desacuerdo, justamente. Teníamos criterios diversos, la abuela nos sentaba todos a leer el domingo y entonces levantábamos la mano y yo pienso esto y el otro, el otro. Entonces nunca me castraron mi manera de ser ni mi manera de opinar. Entonces mi papá es muy sarcástico, muy sarcástico, o sea, yo soy la pálida sombra. Mi mamá es una mujer muy alegre, pero de un humor mucho más blanco, entonces ellos discutían mucho, como todas las parejas. Y pues mi hermano y yo nos burlábamos mucho de mis papás, muchísimo. Entonces yo remedaba a mi mamá, Andrés remedaba a mi papá y fíjate que nos fuimos dividiendo los roles y miren las cosas tan maravillosas de la vida. Yo actuaba, mi hermano me hacía el complemento tímidamente y cuando eso se terminaba en las ficas o en los paseos, yo daba las gracias y envolvía a la gente con el carisma y el magnetismo y lo ponía de la que pasara con el sombrero del abuelo a recoger la plata. No. Pasados los años, yo terminé trabajando frente a cámara y mi hermano detrás de él, mi hermano estudió cine, tiene una postproductora y tú le pones una cámara, Andrés al frente y tiembla, y a mí me pones a despichar un botón de un computador y no sé cómo se prende. Entonces creo que nos complementamos muy bien y esas disfuncionalidades y esos sistemas familiares tan extraños nos hicieron ser muy especiales y muy particulares. Aleja, son 21 años o 17, digamos que formalmente ante las cámaras, ¿qué ha sido lo más gratificante de todo este tiempo en los medios de comunicación? Haber podido siempre hacer, decir, expresar, comunicar lo que me ha dado la gana. Ese es mi gran triunfo, para mí, laboralmente. Y es que cuando yo empecé a trabajar en esto, todo era un comercial de televisión. Las mujeres eran perfectas, lo que decían era impecable, las opiniones, esto era una cosa impoluta, robotizada. Y de repente yo llegué de frente a las cámaras a decir, hoy vengo del lanzamiento de una película que me pareció pésima. Las pulgas saltaban de la jartera en las sillas. Y eso, que para mí al día de hoy, tendría que ser un poco el deber ser, que es expresar con libertad lo que uno piensa. Como usualmente eso no se hace, lo mío se volvió exótico. Se volvió raro. Se volvió raro, que no tendría que serlo, porque eso no tiene ningún mérito. Decir lo que uno piensa y expresarse con autenticidad no tiene el menor mérito. Así debería ser. Pero como vivimos en un mundo de tanta falsedad, de tanta hipocresía, de tanta farsa, y más en el entretenimiento donde todo tiene que ser perfecto, divino. Entonces, salirse de esos esquemas ha sido mi gran triunfo, que lo he asumido para bien y para mal, por supuesto. O sea, siempre tuve muy claro que eso me iba a hacer pagar unos precios altos en cuanto a aprobación y desaprobación, acuerdo y desacuerdo, pasiones de amores y de rechazos. Y yo siempre estuve dispuesta a asumirlo porque esa soy yo. Entonces, yo nunca me he traicionado y nunca he sido desleal, ni frente a nadie, menos frente a mí misma. Entonces, creo que ahí es donde ha estado mi impronta. Aleja, dices que has venido o que vienes de una familia disfuncional. ¿Cómo funcionó esa disfuncionalidad para ustedes? Es decir, cuando tu papá y tu mamá se separan, ¿qué pasa en la vida de tu hermano y la tuya? Ah, maravilloso, porque fue un alivio. O sea, ¿así de terrible era? No es que fuera terrible. Nosotros no crecimos en un ambiente conflictivo ni conflictuado. Eso es muy importante. Crecimos en un núcleo absolutamente recogido de contención amoroso, sin humedades, sin grietas. Fue una familia muy bella y yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia y he mantenido siempre una total gratitud frente a mis papás que se las he expresado de todas las formas posibles. Yo me he equivocado en muchas cosas en mi vida, jamás como hija. Y eso me doy el mérito y el crédito y me lo autorreconozco. Soy la mejor hija del mundo, como ella es la perra más linda del planeta, punto. Entonces. El que lo entendió, lo entendió. Entonces, cuando mis papás se separaron, ya yo tenía 21 años, mi hermano es cuatro años menor que yo, ya estábamos grandes. Y éramos muy conscientes de que eso iba a distensionar el ambiente y que era lo que debía pasar por el bien de ambos. Entonces, no fue una cosa traumática, obvio. Deja de llorar y deja el choque, aquí no hay novela. Entonces, no fue una cosa como, ay, y mi papá se fue y nos tocó dividirnos las casas. No, para ese momento yo ya vivía en Boston, estaba estudiando en mi universidad, venía aquí de vacaciones. Fue una cosa dentro de todo en un marco apacible, amoroso. Mis papás hoy en día se hablan, procuran por el bienestar del otro. Pero llega un momento donde las parejas sencillamente, pues no pegan más. ¿Y tú crees que ellos, perdón, Cris, tú crees que ellos tomaron esa decisión, digamos que pasado tanto tiempo, por ustedes? Es decir, ¿eso fue una decisión que se retrasó por ustedes? Sí, sí, se retrasó por nosotros, pero en realidad no por nosotros, sino por lo que ellos pensaban que nosotros podíamos sentir, ¿no? Era otra generación. También había un contexto religioso que no es el que opera hoy en día. Entonces, mi abuela materna, sobre todo, adoraba a mi papá, adoraba al yerno. Entonces, ninguno de los hijos se había separado. Y pronto mi mamá decir que se quería separar era fuerte. Había unas creencias en torno a eso. Y era un poco la generación del aguante, espérese a ver, ¿cierto? Y pues yo entiendo, ustedes que son mamás, que cuando hay unos hijos en la mitad, de todas maneras, tomar una decisión de separarse no es fácil. Eso dilata, eso extiende y también se mezcla muy fácil. Y zapita hasta que dé. Hasta que dé. Entonces, se mezcla muy fácil el amor con sacrificio. Cuando ya ellos tomaron la decisión, nosotros mismos les decíamos, ¿pero por qué no lo hicieron 10 años antes? No había necesidad. Los hubiéramos apoyado siempre y hubiéramos tenido un marco muy sano también. Pero los entiendo, los entiendo. Y tampoco es que fuera una cosa invivible. No, eran diferencias irreconciliables, que es distinto. Eso era lo que yo quería preguntarte. Porque para esa época, Aleja, ustedes, no sé si tú y tu hermano hablaban de eso, de qué era lo más sano para esta familia, que digamos que hoy en día es más común. Y cuando esto empezó, como que uno se asombra y decía, pero estos dos cómo son amigos después de separarse y todo lo que viene después de eso. Y saber qué era lo más sano realmente para todos, para los hijos y para los papás. ¿Ustedes eran conscientes de eso, tu hermano y tú? Sí, muy conscientes, porque como te digo, crecimos en un ambiente donde todo se hablaba y todo se decía. Yo a veces me volteaba y le decía a mi mamá, mi mamá yo no sé por qué mi papá no se separa de ti, eres hartísima. Qué señora tan harta, Dios mío. Y luego me volteaba y le decía a mi papá, eres insoportable. O sea, mi mamá de verdad está pagándose una promesa, ¿qué pasa? No más, no más. Y eso todo, increíblemente, terminaba en risa. En mi casa siempre hubo alegría, siempre hubo la capacidad de reírnos de nuestras desgracias, de nuestros malos momentos, de los conflictos. Siempre una risa aliviaba el ambiente, nunca hubo susceptibilidad. Por eso a mí me cuesta o me ha costado tanto trabajo entender la susceptibilidad del otro y he cometido tantos errores al pasarme tres pueblos porque doy por hecho, pues que la gente tiene esa misma apertura y no, uno no se puede tomar esas licencias y eso lo he aprendido en el camino cuando he cometido tanta torpeza también. Pero yo tuve mucha libertad, entonces las cosas se decían. O sea, cuando yo me di el primer beso por decirles algo, eso fue contra un poste que había al lado del edificio de mis papás donde vivíamos. No, yo chupé trompas, yo no sé, dos, tres horas, yo no sé. Eso no había un mañana. Y entonces yo había dicho que me iba para cine y yo nunca me fui para cine, yo me quedé por ahí cerca en esas. Cuando subí, pues por supuesto tenía los labios inflamados. Y entonces llegué a la casa y lo primero que me dijo mi papá fue, pero estuvo buenísima la película, o sea, ¿de qué era la película? De un pescado y me decía así, porque esto era, yo llegué, o sea, era floreada la boca como una crispeta. Y dije, mamá, qué culi cagada, tan mentirosa, ¿por qué no nos dijiste que te habías ido a chupar trompada? Porque así en mi casa se dicen las cosas como son, al culo se le dice culo, no era, ay, le rasca la colita y le peló, no, se le peló el culo, qué crema se le va a poner a la niña, o sea, todo se ha dicho como es. Entonces yo me moría de la risa y claro, me veía pillada por mis papás en todas las mentiras, porque yo he sido mentirosísima, yo soy mentirosísima. Entonces me cogían en todas mis papás, los novios y nunca me cogieron, nunca. Les puse cacho a la chupar. O sea, te va la mentirosa en la casa. Aleja, ¿qué tienes de tu mamá y qué tienes de tu papá? De mi papá tengo la lealtad. Yo me reconozco como una mujer inquebrantablemente leal, a muerte. Yo voy a muerte por los míos, con los míos, con mis equipos de trabajo, con mis amigos, con mi familia, con mis parejas, con lo mío. Yo voy al galope a matar y me echo matar por, sobra decirlo. Entonces, de mi papá tengo la lealtad, la capacidad comunicativa, tanto oral como escrita. Mi papá escribe de una manera fascinante y eso yo se lo heredé. El cuidado en el lenguaje. Yo me cuido mucho en el uso de las palabras. Me gusta la sofisticación en el idioma. Eso es muy de mi papá. Y la sensibilidad artística. Eso es muy de mi papá. Y muchas cosas más. Pues digo las que se me vienen a la cabeza. La agilidad mental también es muy de mi papá. Y ese espíritu locuaz y el sarcasmo, ¿no? El cinismo. Esta cosa ácida, medio hijueputonga que tengo yo ahí, que me encanta además. Es muy de mi papá. Mi mamá, de ella tengo el rigor en el trabajo. Soy inagotable para trabajar. Es lo que he hecho siempre. Meterle mucha fuerza, mucho temple a lo que hago. La valentía, el coraje es de mi mamá. La fortaleza, o sea, ese poder femenino exacerbado. Eso es muy de mi mamá. La alegría, la elegancia para todo. En el comportamiento, en el vestir, en el pensar. Es una actitud. Porque pienso que la elegancia no se exhibe, se percibe. Es un halo, es una energía. Eso es muy de mi mamá. La bondad, la generosidad de ambos, la honestidad de ambos, la honorabilidad de ambos. Y eso ha generado, pues sí, una bomba atómica. Ha generado lo que vemos o hemos visto durante 17 años. Dije todo lo bueno, qué pretenciosa. Es que lo malo no nos daría el tiempo el programa. Mira, Alejandra, vamos a hablar de las personas importantes en tu vida. Vamos a hablar de esas personas que te han llenado, que te han enseñado y que te han acompañado en todo este proceso. Que seguramente muchos de los que están viendo este programa, pues no tienen presentes. Quiero que empecemos con esta imagen. Entonces vas a ver ahí en ese... Para mí es como una mujer que elimina todo mi ser. De verdad. De verdad. Todo mi ser. Es una mujer que aparte de que me siento súper, pero cuando te digo súper, súper orgullosa de ella, te quiero decir que es una mujer maravillosa. Maravillosa. La gente no sabe quién es ella. Ella aparenta ser una mujer fuerte, pero es ahí donde la ves, el ser más débil del mundo. Más débil del mundo. Pero es una mujer llena de nobleza, de amor, de justicia. Ella, ella, tratan de tumbarla, pero ella vuelve y se levanta como un ave fénix, como lo que es. Para mí, ella es mi ave, mi ave fénix. Así, grandiosa, inteligente, porque siempre se lo he dicho, los años nos llegan a todos y son imperdonables con todo el mundo. Pero hay algo en ella que, vuelvo y te repito, me puedo volver repetitiva, que le admiro profundamente y es su gran inteligencia. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona tan inteligente como es ella, tan capaz, tan capaz, tan capaz, es algo que a ti nadie te lo puede quitar. Nadie. Es una persona que no conoce la envidia, no la conoce. Es grande de corazón, al que le puede ayudar, le ayuda. No lo vi diciendo a las cuatro voces que ayuda a la gente. Es una persona que da todo de ella. Sobra decirte que te amo profundamente, que eres toda mi admiración, que espero que siempre Dios te ilumine para que continúes igual y nunca cambies, porque esa esencia tuya es una belleza. Una belleza. El camino en esta vida no es fácil. El camino tiene espinas y tiene rosas. Y, afortunadamente, en vida y en vida, lo voy a caminar. Los dos caminos. Los dos caminos. Por el que rotas y por el que espinas también. Y los ha superado, los dos. Los ha querido profundamente. Tú sabes, tú sabes, la admiración mía y el objetivo que siento de tenerte como mía. Y todos los días, todos los días, todos los días, me voy a aprovechar. Los hijos, realmente, me siento premiadas por Dios. Increíble, sí. Comete de harto que lo inviten a uno a llorar en los programas, ¿no? Y tres pañuelos, por favor. Miren, qué maravilla. Se los agradezco mucho porque lo recibo además como un regalo. Mi mamá no es una persona que se expone a los medios. Yo la muestro en Instagram y así, pero me toca chantajearla. Siempre le digo, bájate. Siempre le digo, mamá, ayúdame con esto. Y entonces te regalo esto. O sea, de verdad, me toca extorsionarla. Es real. Mi mamá es una mujer muy discreta en su vida. Ha respetado mucho mi trabajo. Mi papá ni se diga. O sea, mi papá es directamente hermético. No hay la menor posibilidad de que él se exponga en algo. Esto lo recibo como un regalo porque mi mamá no es de este tipo de cosas. Es una mujer muy discreta. Que, como lo digo ahí claramente, ha vivido a mi lado los dos caminos y las dos caras de la moneda que implica ser un personaje público y el precio tanto de lo uno como lo otro. Porque, pues, ustedes lo saben. Como mamá se recibe de una forma directa lo que sucede con una hija. Y me encanta lo que me dice porque yo me reconozco así. Yo me siento que soy una mujer maravillosa. Y me quiero como ser humano. Y me parece que soy una buena persona. Y que al que puedo ayudarle, ayudo. Y lo que ella dice, yo la envidia no la tengo ni cerca de mi circuito. Tengo un montón de defectos. Yo soy absolutamente insoportable. A veces me cuesta soportarme a mí misma. Pero busco ayuda. Hago mis terapias. Trato de mejorar las cosas que no me gustan de mí. Trato de resolver mis incapacidades. Mis ineptitudes. O sea, no me quedo estática en los errores. Y soy muy curiosa. Frente a mí misma también. Pero me quiero mucho. Procuro mi bienestar. Me siento bien en mi piel. Me siento cómoda con quien soy. Y esa fuerza viene de mi mamá. O sea, es que eso se construye desde el vientre. Mi mamá ha reconocido muy claramente siempre mis bondades y mis falencias. Nunca ha sido una mamá que ha hecho parte de un comité de aplausos. Cuando me ha tenido que decir las cosas o no estoy de acuerdo con eso. O saliste horrible o no me gustó esto o por aquí no es. Implacablemente me lo dice y es una maravillosa crítica. Entonces, así como ella se siente muy orgullosa de mí. Yo me siento muy orgullosa de ella porque yo soy parte de ella. Yo vengo de ahí. Uno viene de la víscera de su mamá. De su entraña. Entonces, para mí, el ser buena hija, como les decía antes, encierra un todo. Y me siento muy satisfecha con quién soy y cómo soy. Estamos en el mes de las madres, Aleja. Y además de que haya recibido esto como un regalo, te quiero decir que no lo dudó ni tres segundos cuando yo le pedí el favor. Y dos, este es un homenaje para ella. Porque nosotras que trabajamos en este medio, que a veces es tan rudo y es tan difícil, sabemos que si no hay una mamá que tenga la templanza suficiente y el aguante suficiente y la entereza suficiente, esto puede derribar cualquier familia. Puede destrozarlo a nivel interno, puede afectarlo más de la cuenta. Y este es un homenaje no solamente a ella, sino a todas las mamás que tienen que vivir la vida de sus hijos de una manera pública. Porque no es fácil. Y ella es una maravilla. No, mi mamá ha sido un estandarte. Mi mamá es de una fortaleza a toda prueba. Ha sabido manejar mis éxitos sin soberbia nunca e invitándome siempre a la conciencia de la gratitud. Ha sabido acompañarme en los momentos más adversos, más dolorosos, que además la han salpicado de forma directa, tanto a ella como a mi papá, de modos muy injustos, muy macabros. Y también ha sido como un pilar sobre el cual yo he podido encontrar no solo un hombro para llorar, sino una cachetada, digo metafóricamente, de despiértate, que iba a ver y vamos para adelante y esto no es. Entonces, eso yo lo agradezco infinitamente. Y yo le digo a mi mamá, no tengo ni idea cuándo te vayas a morir. Ojalá falte mucho tiempo y cuando te vayas prepárate porque no te voy a dejar en paz. Te voy a hablar todos los días, todas las noches, te voy a pedir por todo. Te voy a pedir que me acompañes en cada instante porque mis papás y yo, no solamente ella, mi papá también, mi hermano. O sea, para mí, mi familia es lo más importante. Yo soy un tatuaje con ellos y ahora en este mes de mamás sí me gustaría aprovechar para decirle mucho a la gente, sobre todo a los más jóvenes que nosotras. De verdad no vivan encapsulados en esos celulares perdiendo unos momentos maravillosos con sus papás, con sus abuelos, con sus familias. Denles el valor, tengan conversaciones, adquieran lecciones, guarden historias de vida. Eso no se los va a dar ni TikTok, ni Instagram, ni nada. O sea, ahí no van a encontrar nada. Estas hijas o hijos que yo veo que llaman a los papás una vez a la semana, una vez al mes. Yo lo alucino. Mis primeras llamadas del día son a mis viejos y son las últimas de cada noche. No digo tampoco que eso tenga que ser así. Pero la expresión del amor, la generosidad hacia una mamá, la gratitud, o sea, lo que hace una mamá por uno no tiene nombre, no tiene nombre y uno debe ser agradecido. Aleja, tu mamá hablaba y decía, tú eres mi ave Fénix favorito, mi ave Fénix que me ha enseñado a caerme, a levantarme. Ella ha sido tu hombro siempre desde niña. Aleja ha estado ahí para decirte que esto es una tristeza, nos caímos, nos limpiamos las rodillas y nos levantamos. Porque habla de siempre, no de lo más reciente, de lo que ha pasado, sino dice, tú siempre has sido ese ave Fénix. Siempre, siempre. Es que fíjate, la gente a mí no me conoce y eso es algo que ella lo dice ahí. Es que no me conoce y no me van a conocer porque no quiero que me conozcan. No me interesa que me conozcan. A mí solo me interesa que me conozca mi entorno porque si siento como he sido públicamente y me han cascado lo que me han dado. Ahora imagínate donde supieran cómo soy. Ella dice, es que es la persona, es una mujer débil, ¿no? Yo no soy una mujer débil, yo soy una mujer frágil. De débil no tengo nada, pero entiendo ya cómo lo quiso decir. A lo que voy es que esto ha sido de siempre porque los capítulos más difíciles, más dolorosos, más confrontadores de mi vida, la gente los desconoce. Si creen que el más reciente fue el más horroroso, eso ha sido tal vez los cortos de la película de lo que a mí la vida me ha puesto por delante. Que nunca me ha abierto a contarlo y que tal vez en algún momento llegará, o quizás nunca, pero solo yo sé por dónde he transitado. Y eso ha sido desde muy niña, desde siempre, con ella, sin ella, de su mano, sola, etc. Entonces, yo soy una mujer que sé caminar por el dolor y me voy, como lo dije, a los sótanos del infierno porque los conozco y los he visitado más de una vez. Y cuando yo me sumerjo allá, hay algo que para mí es Dios que logra sobrepasarme y me vuelve a inyectar esa fortaleza que me permite ponerme de pie una vez más. Entonces, yo soy una gran batalladora de la dificultad y la gente aparentemente ve la vida de los demás o la de uno. Sencilla, lujosa o privilegiada o como le quieran decir, porque cada uno juzga desde su realidad y aquí hay mucho resentimiento. Entonces, uno no lo puede tampoco determinar en un país tan desigual, tan injusto. Todo se entiende. Pero una cosa es lo que tú ves y otra cosa es la realidad. Solo el dueño de la casa sabe dónde están las humedades y dónde están las goteras. Entonces, sí, siempre he sido también muy alegre, pero también muy guerrera. Yo he sido una gladiadora. Pues, Beatriz, feliz mes de las madres para ti y gracias por estas palabras para ti. ¡Gracias, mi mamá! Aleja, vamos a ver esta foto y me cuentas cómo es Gerardo. Cuéntame qué nos tienes que decir a nosotros de Gerardo. ¿Quién es él? Ahí está como muy feliz. No, bueno, Gerardo es... No, mi papá es que mi papá es demasiado. Mi papá es un personaje absolutamente sui generis. O sea, genera lo mismo que yo. Eso es como él me dice, vos tenés una enfermedad hereditaria y se llama sentido del humor. El sentido del humor para él es una enfermedad hereditaria. Por supuesto que lo es. Porque despierto eso mismo que él produce, ¿no? Que es el acuerdo, la pasión, la admiración. La gente cuando lo ama se desvive por mi papá. O sea, cuando yo encuentro gente cercana que ama a mi papá, o sea, son unas palabras, unas expresiones tan hermosas, sin límite. No hay putos medios. Pero a la persona que le cae mal a mi papá, o que haya tenido un encuentro con Gerardo Azcárate, o sea, no hay término medio. Y yo soy muy así. Yo también tengo eso. Yo no soy una persona radical, porque eso es de ignorantes, casarse con ideas fijas, pero soy una mujer muy vertical. Conmigo lo que es, es. Yo no soy un tablero sobre el que se escribe y se borra al otro día. Yo tengo una identidad, un criterio, unos principios, unos valores, una manera de ser, y eso es muy de mi papá. Entonces él es muy sarcástico, muy goceta, le prio a una fiesta. No, 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 eso, mejor dicho, él no hay fin, eso prende esa moto. Y ahora que ya está mayor, no sé, se casa un primo, lo que sea, somos los últimos de salir de la fiesta. Como debe ser. Como tiene que ser. Estoy de acuerdo. O sea, no tiene que salir a descualquierarse y él lo hace conmigo. Entonces es muy sensible, le gustan mucho los libros. Me enseñó la disciplina de la lectura desde muy pequeña y me enseñó a imaginarme la vida. Es lo más lindo que yo tengo de mi papá. Mi papá me enseñó a imaginarme la vida. Él me decía, no te quedes nunca con lo que te dan. Siempre hay más, siempre hay otras ópticas, siempre hay otras opiniones, otras maneras de percibir. Y eso me ha dado mucha apertura mental. Aleja, Andrés, he visto y uno pasa, digamos que por las familias y hay hermanos, pues sí, hay gente que tiene hermanos, pero los hermanos son por allá aparte o no tienen... No tienen tanta relación. ¡Ay, no! No tienen tanta relación. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? Bueno, mi relación con mi hermano es una belleza porque somos muy parecidos en muchas cosas. ¡Ay, no! Es muy lindo esto, era una bola. No, bueno, yo se la montaba a mi hermano desde chiquito. Y es una cosa divina. No, 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 eso era un balón muy hermoso. Entonces ha sido mi adoración, como le digo yo, Andrés, es mi 50%. Es así, para mí un hermano es eso, es tu 50%. Vienes de un mismo sistema hasta de ADN. O sea, eso es una misma mezcla. Así el revoltivo salga diferente. Son los mismos ingredientes. Entonces es un 50%. Nos parecemos en muchas cosas y somos muy disimiles en muchas otras. Tenemos un sentido del humor muy satírico. Andrés también lo tiene. Pero Andrés, por ejemplo, es muy introvertido. Es de pocas palabras. Pero cuando abre la boca, te corta la cabeza con un sable que no puedes de la carcajada. Es absolutamente neurótico. Vive mal geniado. Vive estresado. Es dramático. Para él todo es un problema. Y yo soy todo lo contrario. Para mí siempre hay una solución. Y él a toda solución le encuentra el problema. Entonces nos reímos, nos decimos bestialidades. Hablamos todo el tiempo seguido. Andrés estudió, como les decía, cine. Vivió en Argentina 10 años y ahora lleva casi 10 en México. Entonces siempre nos encontramos en distintos lugares y gozamos mucho nuestra compañía. Creo que es de las personas que más me hace reír. Es mi hermano. Para mí es una compañía absolutamente sanadora. Y a él le produce un profundo oso ser mi hermano. ¿En serio? ¿Por qué? No, no, no. Él le parece un oso todo lo que yo hago, todo lo que digo. Hay cosas con las que está de acuerdo. Pero, por ejemplo, que le digan, ¿y usted qué es de las caras? Te dice, a veces dice, creo que soy el hermano. Eso me han dicho. Hay otras veces que dice, no la conozco y me cae pésimo. Entonces saca información. ¡Ah, qué no! Mi hermano es sensacional. Es muy gracioso y nos une mucho la música. La música nos encanta. ¿Tiene ganas de tener hijos tu hermano o no? Ahora está como en una fase de confusión. No sabemos. No sabe, no está muy seguro. Tenía muy claro antes que no y ahora creo que está cambiando. Tiene una novia argentina que sí quiere tener hijos. Entonces por ahí de pronto se mandan por ese tobogán. A mí me encantaría. Te ves como tía. No, yo sería la tía más feliz del mundo. Me encargaría de perjudicarlo de todas las maneras, de malcriarlo, de consentirlo, de hacer todo lo que no sé. Como debe ser. Le escogería hasta el nombre de pura pesada. No, yo me moriría de amor con un sobrino o con una sobrina. Me encantaría. Entonces a veces lo presiono y a veces como que digo, no, piénsese lo bien porque es una responsabilidad muy grande. Y él me jode también, ¿no? Me dice como que, ¿y por qué no lo tiene usted? Y le digo, pero, o sea, me quedan como dos horas para cambiar de opinión, que me va a salir una punta de anca ya está sentida. O sea, por favor. Y eso que ahora las mujeres tienen hijos grandes y yo estoy, digamos, en capacidad reproductiva, pero no, no, nunca me ha interesado. ¿Por qué no, Aleja? ¿Por qué deciste no ser mamá? Porque no quiero. No, ¿quieres niños? Si la pasas también con tu hermano, ¿por qué no? No, es que es otra cosa. Porque pasé muy bien con mi hermano y crecí con él, pero, o sea, la responsabilidad. No era la mamá. A mí me parece, exacto, me parece una responsabilidad gigante y como yo admiro tanto a mi mamá, a mis papás, pues es una responsabilidad que no la quiero para mí porque la veo con lo que implica y sencillamente no quiero. O sea, hoy cuando me dicen, ¿por qué no quieres ser mamá? Porque no quiero. O sea, ¿qué otra razón tengo que dar? Uno no tiene que justificar sus decisiones. Es la mía y así me siento feliz y así me siento bien y me siento plena y me siento cómoda y todos que se llenen de muchachitos y que pasen felices y todo. Yo no cuestiono la vida a nadie, lo que a cada cual le funciona. A mí me funciona así. Aleja, vamos a hablar de esta persona que vas a ver ahí en pantalla, que es una persona que sé que fue muy importante en tu vida, que es la abuela Dolly. Sí. ¿Ves esa foto dónde sería? Eso es como en Tierra Caliente, tan raro. Porque ella siempre tenía aquí como un pañuelo y era, sí, siempre la vi vestía de Tierra Fría. No tenía esa imagen de Tierra Caliente, debió ser en alguna finca. Pero miren, devuelvan la foto, por favor. Miren que ahí lo que les contaba, que ella nos hacía como reuniones de lectura. A mi abuela le encantaba leer el periódico físico. No le tocó, obviamente, digital. No, claro. Pero entonces ella leía mucho, le encantaba a Juan González, me acuerdo. Y entonces los domingos cuando nos reuníamos, ella nos leía columnas que le hubieran llamado la atención o fragmentos de libros que estuviera, sí, observando en ese momento. Siempre nos invitó a tener mucha apertura, ¿no? Y mi abuela era una mujer muy sencilla en su alma, pero muy exquisita en sus formas. Entonces, era como la bondad total, maternal absoluta, divertidísima, nunca nada la escandalizó. Pasó por muchas generaciones siendo de una mentalidad muy contemporánea, una mujer muy culta y a la vez habiéndolo tenido todo muy desprendida de las cosas materiales, que eso es hermoso, graciosa, dulce. Fue una mamá para mí, sin duda. Y de hecho tuvimos una conexión tan, tan potente que se murió el día de mi cumpleaños. Ella se murió un 3 de marzo y entonces yo me estaba despidiendo de ella en la casa y me tocó verla morir. Y dos horas más tarde estaba soplando las velas de mi pastel, porque esa es la vida. Esa es la vida. Así funciona. Nada es lineal. Todo es como súper ondeante, ¿no? Entonces uno tiene que ir al movimiento de la ola. Y la siento muy presente en mi vida. Incluso a veces tengo movimientos ahora en mi cara que me parece que ya estoy empezando a aparecerme a esas etapas de su juventud. Y es como, ni siquiera la veo como un recuerdo, la veo como una presencia permanente. Para ti, la persona más, indiscutiblemente más importante de mi vida es mi abuela. Y fíjate que ni la conjugo en pasado es, porque para mí es, está. Claro. Aleja, pero tu abuela compartía el tiempo contigo mientras tu mamá trabajaba. Era tu cómplice desde niña. ¿Fue tu cómplice desde niña? Total. Para mí, el mejor plan era que mis papás se fueran de fiesta o de viaje y me mandaran los fines de semana a la casa de los abuelos. A mi abuela Doble y mi abuelo Pepe, que era sensacional. Un paisa absolutamente maravilloso. Entonces mis recuerdos de infancia siempre están muy asociados a los abuelos. Los domingos salíamos, él nos llevaba a cortar flores y entonces hacíamos luego el florero con ella. Y era una cosa de mucha unión. Entonces los sábados daban, siendo yo muy, muy, muy chiquita, una serie que se llamaba El crucero del amor. Y la de lo que la tanda hacía, donde todo el mundo se enamoraba. Bueno, yo me podía morir. Entonces yo me sentaba y mi abuela me tenía que llevar el almuerzo, porque yo no parpadeaba viendo estas cosas. Y entonces mi abuela decía, no, esta niña va a ser tremenda, porque se va a enamorar de todo el mundo. Ella lo único que quiere es que la suban a ese barco y salir con cuatro novios, porque eso era lo único que yo quería. Y además yo veía eso y yo lo único que quería era ser actriz y hacer novelas y estar en esas series y enamorarme de todos y viajar y pasar feliz y ser libre. Y pues a lo largo eso fue lo que terminé haciendo. Aplausos para la abuela de Valio Pondiola. Seguro en este momento estás pensando, ¿y qué le regaló a mamá? Hay que admitirlo, a veces es difícil, pero la solución la tiene Easy, que han preparado un espacio 100% dedicado a encontrar el regalo que le devolverá una sonrisa a mamá en su lugar favorito, su hogar. Por eso este año es ideal para revivir esos momentos con mamá y para regalarle esos espacios que perduren. En Easy podrás encontrar algo que se adapte a sus gustos y con tu presupuesto. Acércate a las tiendas Easy o a easy.com.co. Aleja, después de la tormenta llega la calma, digamoslo así, y pues recientemente hemos visto que has estado un poco más abierta a hablar de todo tu mal momento, digamoslo así, no por ti, sino por lo que eso implicó, y estás hablando como más tranquila del tema. ¿Cómo estás hoy, después de toda esa tormenta? Pues mira que yo me siento en este momento muy tranquila conmigo misma, la verdad. Cuando miro en retrospectiva ya a dos años de distancia, siento que me casqué demasiado, que eso suele pasar en los momentos difíciles, ¿no? Cuando uno vuelve a retomar el rumbo y vuelves a tener un nuevo aire, dices, ¿por qué sufrí tanto por esto? Porque uno en el dolor pierde la perspectiva, entonces también en los momentos de conflicto es que uno aprende que los problemas en sí mismo pues no son nada distinto a eso, problemas, son obstáculos, todos tenemos dificultades, a todo el mundo se le ha cruzado la vida una avioneta, porque sí, por un millón de razones, todos tenemos ese día, todos tenemos ese momento, esa situación que no hubiéramos querido vivir, que de pronto hay gente que llega al nivel de agradecerla, yo no, yo no agradezco eso, yo no me la merecía, eso no era mío, eso no me correspondía, pero me tocó para aprender una cantidad de cosas. Y cuando lo digo a título personal, lo digo también a título colectivo, eso no nos tocaba, pero nos tocó. Entonces, no es que me arrepienta tampoco de haber sufrido de pronto en demasía, ¿no? No, uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene en las circunstancias que le toca. Aleja, lo que acabas de decir es muy importante, te voy a decir por qué. No es la primera vez o no era la primera vez que tú pasabas por una tormenta mediática así. Yo me acuerdo perfecto cuando hiciste la portada de Soho, que saliste crucificada. Sí, eso fue escándalo, escándalo nacional. O sea, digamos que sí, fue escándalo nacional que tenía otros alcances porque no había Twitter, no había Facebook, no había, bueno, digamos que todo lo que hay ahora que hace un eco mucho más grande. Pero esa fue una y me acuerdo también del artículo de la revista Aló, que todavía existe, hablando del sobrepeso en las mujeres. Eso también fue otro escándalo nacional y entonces se levantaron las que sí, las que no, las que te defendían, las que no te defendían. No era la primera vez que pasabas por una tormenta de estas. ¿Por qué te dio tan duro esto? Te voy a explicar, mira. En ese recuento de los momentos complicados, yo todos mis errores los he firmado de puño y letra. Cuando yo hice la portada de Soho, porque siempre he sido una mujer provocadora, a mí me gusta invitar al movimiento, que pereza, la mente estática, que anda ahí haciendo parte del borregaje sin un criterio. Yo no soy así. Entonces a mí me pareció muy osado hacer eso y lo hice. ¿Qué? ¿Y qué pasa? Eran unas fotos. ¿Cuál era el trauma? ¿Cuál era el problema? Yo ni me creí Dios, ni quería ser Jesucristo, ni tengo la paciencia para resolverle a todos ustedes sus problemas pues para que me pidan ayuda. Entonces yo simplemente salí en unas fotografías y ya. Y entonces la gente se fritó porque entonces yo era un hereje, porque yo era una blasfema. Nada que ver. Yo soy la más creyente en Dios, respetuosa de Dios. Es más, ni siquiera voy a autocorregirme. No es que yo crea en Dios. Yo amo a Dios y Dios está en mí. Es diferente porque creer en algo, eso es como un amuleto. No, para mí Dios no es un tema gorero. Es, está en mí, está en mí, mi armonía está en él. Y así yo vibro. Nada, estaba pelada, hice unas fotos, ya está. Entonces soy una tatatatatata, a ver qué hice la... Listo, ya, mátense. Ok, pasan los años. Luego entonces escribí un artículo absolutamente imbécil, porque es que fui una... Ay, tonta. O sea, creo que de verdad el único artículo flojo que he escrito en mi vida es ese y por ese me conocieron. Esas son las ironías de la vida, porque si algo sé hacer es comunicarme y escribir muy bien y eso lo escribí muy mal, porque el error no fue lo que dije, sino cómo lo escribí. Yo estaba hablando de mi experiencia personal cuando yo me engordé en Estados Unidos porque tuve una tusa miserable por un novio con el que terminé porque me ponía los cachos un día así al otro también y me cebé y entonces me volví un tanque de guerra y escribí contando mi experiencia de las ventajas de estar gorda, pero lo escribí en tercera persona, no en primera. Error gramatical y de conjugación nivel uno, que me pesó el resto de mi vida. Pedí perdón, me arrepentí desde el primer momento porque en mi alma jamás estuvo la intención y la perversidad de querer herir a alguien y menos golpear a las mujeres que han sido mi público y que han sido leales conmigo, por Dios, y que además yo nunca he representado ni siquiera la superficialidad de cerca, todo lo contrario, me he salido todos los esquemas, me he salido todos los estereotipos, no tengo cara de muñeca, a mí no me han contratado nunca por eso, o sea, si fuera una muñeca sería la novia Chucky, a mí me han contratado por lo que yo opino, por cómo soy, por mi autenticidad, porque soy una bacana y ya, y porque tengo una neurona activa, punto, listo, entonces quedé matricula gordofóbica. Después me subí a un avión y me tocó un japonés que tenía una chucha la verdad acá. Ah, sí, verdad. O sea, tenía una chucha que el man se le ha puesto, pues un desodorante, un rolón de cebolla que decía, o sea, me va a morir. Y a mí me pareció muy divertido en ese momento, como lo estoy haciendo en este mismo, mamarle gallo al man, porque olía mal las axilas, el tipo, miren las cosas de la vida, se llama Moon, o sea, luna, ¿listo? Le tomo yo el pelo y resultó astrólogo. Entonces, pues me le aguanté la chucha con tal de que me dijera cosas de mi futuro, porque a mí me encanta la astrología. Nos hicimos íntimos amigos, aún ahora nos mandamos por ahí correos, y yo por burlarme la chucha del tipo que no hay nada más maluco que un mal olor en cualquier escenario, pero en un avión que todo está así presurizado, peor aún, entonces ya xenofóbica, numeral todos somos Japón, numeral nuestros hermanos japoneses, ¿qué les pasa? O sea, me burlé que él mantiene chucha, si a usted le gusta la chucha, entonces venga y huele con él. ¿Cuál es el problema? Pero todo es un drama, toda es la susceptibilidad. A ver, yo vengo de una generación donde al mueco se le decía mueco, al calvo, calvo, al gordo, gordo, al enano, enano, y nadie le traumatizó, ¿me entienden? Ahora todo es persona de pequeño tamaño, carente de canino izquierdo, eres mueco, tiene dificultad capilar calvo. O sea, ¿quién pasa? La verdad sí, estoy muy de acuerdo, es cierto. Demasiada grandela. Demasiada sensibilidad hay por todo. Demasiada grandela para decir las cosas, y yo poco filtro tengo y cada vez tengo menos, o sea, porque transitar por esos espacios hace que realmente uno adquiera un sentido de la libertad que es espectacular, y es que cuando tú dices, yo ya no tengo nada que perder, no porque lo haya perdido todo, sino porque todo me ha tocado soltarlo, mi reputación, mi trabajo, mi lucro, mi pareja, mi familia, mis amigos, mis comodidades, lo que piensen de mí, yo ya todo eso lo solté, ¿me entiendes? Entonces, si antes me importaba, ahora les encimo una nalga, y al que le guste así me parece perfecto, y al que no, lo siento, pero quien sabe quién es, no tiene que justificar nada, y yo ando por la vida con mi verdad, relajada, sin hacerle daño a nadie, no me he hablado. Ahí, en todo ese recuento de mi prontuario, yo nunca he hablado ni he agredido a nadie, jamás, a título personal, públicamente, nunca. Yo he dicho, oiga, en las que se ponen un sastra aguamarina, entonces sale la que se puso el sastra aguamarina, ¡es, mía, acárate! Yo no he hablado de usted, mía, relájese con su susceptibilidad, de pronto le toqué el timbre de una puerta que usted no quería abrir, no es que las que se ponen el traje gallineto, ay, ¿usted por qué se metió conmigo esto? Oye, claro, no estoy hablando de ti, Cristina, o sea, busca psicoterapia, ayuda, porque es que el tema no es conmigo. Entonces, ya aprendí que como me ves, te ves, ese problema es tuyo, eso a mí no me pertenece. Entonces, lo que quieran pensar de mí es problema de ustedes, solo de ustedes, yo no tengo tiempo para sembrar eso, y mi tierra es estéril para el resentimiento, para el rencor, para la envidia, para la competencia, eso no es conmigo. Yo me dedico a hacer mi trabajo, a vivir delicioso, a cuidar de los que tengo, a ser un buen ser humano, y ya, el resto que piense lo que quiera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te tocó tanto esta situación? Ah, no te respondí, es que a mí se me va la pinta de la cometa. ¿Por qué? Porque es que esto no era verdad, esto no era cierto, esto no era justo, esto no era nuestro, esto no nos pertenecía. Entonces, ahí la cosa cambia. Te tocó la personalidad, te tocó el timbre de la personalidad. Claro, me tocó ni siquiera la personalidad ni la susceptibilidad, es que con la honestidad de un ser humano no se juega, y ese es el precio que yo he pagado por ser honesta, yo soy honesta en todo lo mío, en todas las expresiones de mi vida. Entonces, ponerme en la categoría, o sea, cuando la lupa te cambia y te ponen en la categoría de una criminal, de una delincuente, tú dices, no, un minuto, de mí puedes decir gordofóbica, xenofóbica, clasista, elitista, pedante, me cae como un zapato, lo que quieran concluir por mis opiniones, como les digo, problema de ustedes, sirvanse el buffet solos. Pero esto, a este nivel, donde esto implica un delito, y además siendo el flagelo de este país, pues es una cosa que te saca completamente de ti misma. Yo no puedo salir a decir de ustedes, es que yo vi en maquillaje que había un niño, y mañana, no, es que yo vi una cámara, y es que ustedes dos son violadoras de menores. No, un minuto. Yo, hay gente a la que le puedo caer bien y le puedo caer mal. Bienvenidos los dos, porque mis detractores son lo más leal del mundo y los amo. Los adoro, porque son los más firmes del mundo. Entonces, uno puede rechazar o aprobar a un personaje público, pero a mí no me pueden venir a meter en un terreno delictivo, porque yo he cometido errores en mi vida, delitos jamás, ni yo a título personal, ni ninguno de los míos. Aleja, cuando todo este tema empezó, podemos contar en ciencia, ¿verdad? A mí no me importa, así que... Yo te escribí. Nosotros no somos amigas, o sea, es decir, no somos amigas, somos colegas, y conozco a Alejandra desde hace muchísimos años, nunca me he sentado en su mesa, ella no ha ido a mi casa, no hemos salido de rumba, nos hemos visto en eventos sociales, y bueno, a donde hayamos tenido que ir, y ya. Pero hay un tema, y es que yo también he sido bastante imprudente a veces, y también me he ganado unos porque me los he ganado, otros porque me han tocado, en fin. Y creo tener experiencia en estos campos, digámoslo así, en estos campos minados muchas veces. ¿Cómo les digo? Unas porque uno se los busca por pendejo, porque a uno le pareció chistosísimo, en ese momento resulta que no era tan chistoso, o la gente no lo percibió así. Yo te escribí en ese momento a tu chat, o no sé si fue al Instagram, o al chat, y te dije, Alejandra, quédate, callada. Si hay algo que uno tenga que reputar, ese no es el medio, porque la gente se va a poner feliz de lo que te está pasando. No les des ese gusto. Creo que fue más o menos así. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que es una situación donde mediáticamente tú no tienes salida. En las otras yo tenía salida. Cuando yo me he equivocado, he pedido perdón. Yo soy un ser humano noble. Yo sé reconocer cuándo me equivoco, y no tengo la menor dificultad en hincarme y pedir perdón. Yo eso lo conozco. En este caso era diferente. Porque si yo me quedaba en silencio, el que calla autobargar. Si yo salía a confrontar, mire la tan soberbia, es que no aprendió nada. Si yo salía a dar explicaciones, confesión no pedida, ¿cómo es que dicen? Explicación no pedida, confesión manifiesta. Si yo salía triste, ahora sí está actuando. Ahora sí le creo. Ella, triste, ella, vulnerable. No tenías por dónde hacer. Entonces es una situación... No tenías por dónde ganar. ...donde la gente no te deja una escapatoria. Entonces lo único que yo hice fue lo que a mí me dijo mi corazón. Que fue recógete en silencio tu familia a esperar que eso que no es nuestro se aclare y una vez esto salga, ya veremos qué hacemos. Entre tanto, yo me sumergí en un profundo dolor porque me tocaron algo que para mí es intocable, que es mi familia. Y eso a mí me devastó y quienes tengan un arraigo familiar entenderán muy bien y si me juzgaron los invito a que replanteen su juicio y entiendan un poco desde este lugar, cuando a uno le tocan a los suyos, usted sale a matar. Sí. Cuando me dijeron, ¿Usted por qué dio esa entrevista en la W si usted no tenía que dar explicaciones? Porque me tocaron a los míos y hay algo que es un instinto de supervivencia que tú sales como un león. De acuerdo. O sea, tú no tienes tiempo de pensar. Las otras, o las otras circunstancias, tú las manejas. Este resbalón tan fendio, este artículo tan tonto, o esta foto, o este comentario. Pero es que esto ya era una cosa de orden nacional, además, politizada, agresiva, violenta, una cosa muy fuerte. Alejandra, si tú tuvieras la posibilidad de devolver esos dos años y pensar cinco minutos más si sales a decir algo o no, ¿lo harías otra vez? Como lo hice en ese momento, no, no lo hubiera hecho. No lo haría. No lo haría. No lo haría. Y te voy a decir por qué no lo haría. Porque yo no tenía por qué haberlo hecho. No tenías velas de ley en tierra. Quien debió haber salido a dar las explicaciones era el señor Fernando Escobar, dueño de la avioneta, quien la alquiló y a quien le cargaron con esa porquería su aeronave. Él fue quien tuvo que haber salido con los cojones que le correspondía a decir, eso era mío, el gol me lo metieron a mí, yo respondo, el señor Miguel Jaramillo no tiene nada que ver, por ende, la señora Alejandra Escárate menos y aquí no había pasado nada. Porque es que el señor Miguel Jaramillo nunca tuvo ni un proceso jurídico, ni tuvo que pisar la fiscalía, ni tuvo que ir a un juzgado, ni tuvo que rendir cuentas de nada. El juicio en otros fue mediático, nunca fue jurídico. Alejandra, te voy a poner un ejemplo claro que algún día, yo también quiero, algún día lo voy a hablar, pero cuando esas cosas pasan y la gente que está a tu alrededor, que está viviendo esa situación, sabe que no es cierto lo que están diciendo y lo digo por experiencia propia, lo único que uno dice es, ¿esta persona por qué no sale a decir que no fue así? Que esto no es cierto, que yo no tengo nada que ver, que no es como lo están diciendo que es, ¿por qué no sale a decirlo? Y en ese momento que tú mencionas a la persona que debió haber salido, ¿por qué ese señor no lo hizo? Sabiendo el dentarrón que se les venía a ustedes encima, ¿por qué no lo hizo? Porque no tiene estos pantalones que tengo yo, porque esto no lo conoce, porque para esto no hay que ser ni hombre, ni mujer, ni ella, ni Z, ni Q, esto se tiene o no se tiene, no tuvo el coraje de hacerlo, no lo tuvo y literalmente nos dejó morir, porque el personaje público era yo y entonces los que teníamos que asumir terminamos siendo nosotros sin tener velas en el entierro, pero lo más irónico de todo es que resuelto todo porque a los verdaderos culpables los cogieron, los extraditaron, los condenaron, ¿dónde supieron? ¿dónde oyeron? En ningún lado, porque como ya no era noticia, ya no había que aclarar, porque ya no iban a aclarar los medios para decir, oigan, nos equivocamos y masacramos a una persona y a una familia sin ton y son, porque es que este señor que era el esposo de Alejandra nunca tuvo nada que ver, o sea, nunca lo dijeron, entonces dimos una entrevista para RCN y en ese momento Miguel dijo, miren, acá están los papeles de la avioneta, la avioneta nunca fue mía, el dueño se llama Fernando Escobar y resulta que el señor a partir de ahí se delicó que porque habíamos dicho que él era el dueño de la avioneta, perdón, ¿qué? ¿por qué eres el dueño? después del vendaval que nosotros tuvimos que vivir y entonces usted está delicadito y le molestó un poquito la piel porque dijimos la verdad y es que la avioneta era suya, ojo, no tuvo nada que ver, él no tuvo nada que ver, yo no puedo decir lo que no es, pero era su avioneta y a quien se la cargaron fue a él, o sea, eso es como sentarse, pero Alejandra, eso es como sentarse a ver que un edificio se le cae encima a otra persona y uno no hace nada, pero además no estamos hablando de una persona ajena, me imagino que esa persona tenía una relación con ustedes, o sea, eran amigos, me imagino que era el socio, pues tenían algún tipo de vínculo, por supuesto, entonces eso termina siendo más doloroso y deja además una decepción honda y una sensación de defraude, yo hoy le digo a la gente, mire, cuídense muy bien, no solamente de sus entornos, de la selectividad con la que elijan a sus amigos, que se convierten en una segunda familia, si no más cercana aún, y por favor, sociedades, ni con la almohada, ni con la almohada, porque es que termino no saliendo a responder por unas cosas que no le corresponden, alejado, pero bueno, ya eso ya pasó, ya esa avioneta, ya para mí es una historia, a mí eso no me define como persona, fue un capítulo tenebroso de mi vida, lo asomí con toda la dignidad, lo batallamos en familia, lo pasamos, gracias a Dios se solucionó, la vida es justa, la verdad es liviana y por eso flota, el que quiera seguir pensando, ay es que sí, es que ella se enriqueció, piense lo que quiera resentido, eso es problema suyo, si no me quiere dar el crédito a mi trabajo, o creer que es que hemos construido las cosas de una manera no propicia o indelicada o ilegal, quédese con eso, si tiene dudas, guárdelas mucho, yo no las tengo, entonces, ese rollo ya no es mío, para mí, eso es un capítulo cerrado, que me dignificó como mujer, que me fortaleció como ser humano, que me dio una fuerza interna que ahora si los que no me quieran me van a tener que aguantar porque les digo que me quedó energía para tres reencarnaciones, entonces, y ya, y de resto yo vivo feliz y me burlo, ya, tú antes de todo esto, antes de estos dos años, tú sentías que Colombia te quería, a ti te querían en este país, sí, mucho, y ahora también lo siento, ¿después de dos años? ¿o qué pasó en esos dos años? ¿no se replantea cosas? o sea, uno dice, pero, ¿yo qué hago aquí? de pronto me voy, de pronto ya no hago más esto, ya no soy más figura pública, o sea, ¿te pasaron todos esos pensamientos por la cabeza? no, a ver, ¿qué te digo? me sentí defraudada en un momento, sí, porque son momentos de mucha soledad, digamos, frente al público, pero a la larga, como me decía mi psicólogo, la confundida eres tú, ahí no hay amor, ahí puede haber inspiración, admiración, respeto, un montón de cosas sanas y bonitas que uno las debe recibir con honda gratitud, pero ahí no hay amor, porque no te conocen, entonces tú estabas entregando un amor y un alma sin ser una relación recíproca, porque el vínculo con el público no es ese, esto es un trabajo, y hace parte de mi vida, pero yo tengo una vida, yo tengo un entorno, yo tengo unas creencias, yo tengo unas maneras de ser, de expresarme, ustedes no me conocen, ni para bien, ni para mal, entonces el agrado y el desagrado termina siendo también relativo, porque la gente que dice yo la amo, yo la adoro, yo digo te lo agradezco mucho, pero es que no me conoces, a lo mejor si me conocieras no me querrías tanto, y el malqueriente, a lo mejor si me conocieras te caería mejor, entonces yo ya eso no le creo, ¿me entiendes? yo ese cuento no me lo como, yo lo único que hago es hacer mi trabajo con alegría, con compromiso, con talento y con rigor, en pro de ponerlo al servicio de los demás, como lo quieran recibir los otros, no es mi asunto, pero llegar a ese punto de entender eso para tener una vida más sana, no es fácil, hay que pasar por tramos muy pedregosos y muy complicados, pero eso solamente a nivel profesional, pero a nivel personal también, o sea, en alguna entrevista que vi tuya, explicas que es como la primera vez que de verdad tú y tu esposo tenían una crisis, o sea, que de verdad en ese momento como que sentiste lo que era de verdad tener una crisis matrimonial, estar en desacuerdo, estar descompuestos, digamos de alguna manera el uno por su tema y la otra por su tema, ¿cómo? en este momento ¿cómo está la relación? ¿qué fue beneficioso para ti después de pasar esa experiencia con él? Mira, fíjate que por ejemplo eso no te lo voy a responder porque si algo que viví es a continuar por el camino del hermetismo que yo había tenido, a mí no me interesa hablar para nada de mi vida estrictamente privada, emocional, sentimental, marital, de alma, porque yo la conservé siempre de una manera muy protegida y muy blindada y eso ustedes lo saben que han trabajado en esto siempre, ni en redes sociales yo lo expuse nunca en mi vida para mí mi hogar ha sido mi espacio sagrado y de repente con este incidente me tumbaron la puerta me arrasaron con todo con absolutamente todo a patadas sin piedad como si hubiera sido el peor ser humano del mundo listo, les caigo mal, ya está pero traten mal a los que se los merecen a los que tienen este país como lo tienen no una persona como nosotros que nos hemos podido equivocar en el entretenimiento pero que finalmente tratamos de dar lo mejor que tenemos y ofrecer lo mejor que somos para que ustedes pasen ratos agradables entonces a lo que voy con esto es cuando yo me vi expuesta en esa situación cuando me di cuenta que yo ya no tenía intimidad que era lo que más había protegido dije nunca más en mi vida yo le vuelvo a dar el poder a la gente de que entre a mi casa a mi casa entra a quien yo invite nada más si quieren pensar que sigo con Miguel y eso los hace felices y dicen ay que hogar tan lindo esto fortaleció la relación gracias si quieren pensar se separaron porque esa relación se craqueló y tenía que llegar al final gracias si quieren pensar que tengo un mozo gracias estaría feliz si quieren pensar que él tiene otro perfecto que tenemos un cuarteto que vivimos con tres piensen de verdad lo que quieran lo que los haga felices yo sé como llego a mi casa como duermo donde duermo cual es mi vida y de aquí en adelante como lo hice siempre evalúenme juzguenme o califiquenme por lo que yo hago por mi trabajo mi profesión y lo que yo ofrezco el resto es mío y de ese límite no dejo que vuelva a pasar nada que bien muchas gracias Aleja solo tengo una inquietud y es en los pocos medios que saliste y de lo poco que hablaste de eso para ese momento es tú lo hiciste por ellos por tu familia de verlos de ver lo que estaba pasando con ellos el dolor que ellos sentían también porque de alguna manera fueron salpicados sin tener nada que ver lo hiciste de pronto fue por ellos en vez de salir y decir bueno sí vengo a responder por esto porque me están cuestionando a mí que soy como la celebridad o un poco más por ellos por el dolor que había dentro de tu casa pues con tu familia con los de tu corazón ni por lo uno ni por lo otro yo no salí porque yo quería asumir algo o enfrentar algo por ellos y tampoco salí a dar explicaciones porque consideraba que como personaje público lo tuviera que hacer ninguno de esos dos motivos a mí me impulsaron yo lo hice porque a mí me parece que cuando uno pasa por esto tiene que ser muy torpe si de esto no saca algo positivo y a mí me pareció en su momento que compartir lo que yo había vivido habría una brecha enorme y una profunda invitación a la reflexión para que no seamos tan cabrones y eso me incluye porque en esto uno también aprende a que uno no puede ser reiterativo en sus equivocaciones a que uno tiene que aprender trascender evolucionar entonces esto que pasó conmigo es un espejo de mucha gente de cómo es un comportamiento a nivel social a mí me dicen yo repito ella juzga y yo genero eco de acuerdo yo leo y yo evalúo no el mundo no es así la vida no es así a ti te han juzgado de maneras inclementes porque lo he visto desde que empezaste también en esto por tu vida personal por un romance por una opinión satanizada ¿cómo así? es que ustedes han dormido en mi cama ¿saben yo de quién me enamoré? ¿o por qué me desenamoré? ¿o esto cómo pasó? no no es así la sal y el azúcar parecen ser lo mismo hasta que vas y la tocas y la pruebas antes lo que tú veas a la distancia es muy distinto y disímil incluso de la realidad entonces cuando yo sobrepuse esta situación ya procesada internamente fue un poco para decirle a la gente hey si ustedes que me criticaban ahora están viendo esto no se conviertan en lo que creen que yo fui una criticona que eso fue lo que me cobraron claro que he sido criticona como tú como tú como tú y como todos es que yo lo he dicho abiertamente yo no soy falsa entonces eso fue realmente lo que me impulsó y al día de hoy que me acuerdo lo que me acabas de decir tú crees que la gente te quería mi respuesta es sí a mí la gente me ha querido mucho he tenido una carrera donde me he sentido más que amada respetada y admirada ¿sabes? he sido una figura que me siento orgullosa de haber podido inspirar mucho sobre todo a mujeres a muchas personas de la comunidad LGBTI muchas personas que están guardadas en clóset de distintas índoles que no son capaces de decir lo que piensan y lo que opinan ahí han encontrado en mí una representante que genera resquemores provocaciones desacuerdos que le caigo gorda a mucha gente a mí también me cae gorda a mucha gente es que a uno le tiene que caer bien todo el mundo ¿cómo así? entonces eso me parece bien que me juzguen que me critiquen que digan cosas desagrables ese es su cochino espejo yo no me miro ahí Aleja en estos dos años ¿de qué viviste? en estos dos años mientras pasaba esa tormenta que tuviste tantas bajas por decirlo de alguna manera en la parte profesional que eso pues para uno que se dedica a esto sí es grave porque pues también me quitan esto mañana y esto es de lo que yo vivo este programa ¿de qué viviste esos dos años? ¿cómo fue tu vida profesionalmente ahí? o sea esa parte económica se vio me imagino afectada claro es que todo lo afecta ¿me entiendes? era post pandemia lo que pasa es que yo he tenido la ventaja de ser una mujer siempre muy organizada en mis finanzas ojo no sé sumar sumo con los dedos pero tengo una mamá que ha sido una mujer muy brillante a la hora de hacer ese acompañamiento administrativo no pues donde hubiera sido mi papá mejor dicho no tendríamos ni para el concentrado de mariposa porque ese sí se lo goza y se lo fiestea todo igual que yo nosotros somos artistas y el que es artista no sabe manejar billetes sabe hacerlo que es diferente entonces yo cuento con mi mamá yo no tengo tarjetas de crédito yo tengo una tarjeta de crédito y mi mamá me dice cuánto me puedo gastar y cuánto no y le dice dónde debo invertir y dónde no yo giro cheques divina giro cheques no tengo que hablar no sé mananca virtual no me sé la clave de mi correo yo soy súper impedida en la parte administrativa chicle que es Daniela Naranjo que es mi mano derecha es la que contesta los correos ella es la que paga las cuentas de lo que a mí me corresponde con mi mamá yo lo único que sé es trabajar y tengo el don de hacer plata lo tengo porque eso es un don que la vida te lo da porque como nunca he sido aferrada a eso para mí la plata es una energía circular que siempre se la daba a la gente y le ayudaba el que he podido a mí siempre me vuelve nunca me falta entonces yo me inventaba cosas y todo salía ha sido un envío 60 mil personas cobraba por eso hubo muchas marcas que se fueron un par que no se quedaron empecé a pensar dije listo estas marcas me dieron la espalda entonces yo voy a hacer las mías cuando menos pensé empezó a bajar la marea no, yo ya tenía todo un emporio o sea había hecho una marca de belleza marca de carteras marca de accesorios ahora estoy haciendo un formato nuevo que es un taller para mujeres no, taller no me gustan palabras muy es un curso un compartir para mujeres para manejar la autoestima porque la vida es de autoestima o sea si no te quieres no avanzas y ese es el gran problema femenino que nos cascamos durísimo entonces son ocho horas dos días conmigo la que no salga con la autoestima reconstruida afuera le tenemos el tarro de cianuro y le devolvemos su plata para que solucione de una vez su dificultad entonces siempre la la tristeza a mí me vuelve muy creativa yo cuando estoy feliz soy inmensamente estúpida cuando tengo momentos difíciles soy genial pero los artistas son así todos los proyectos los compositores y toda esa gente se alimenta de eso escribo y de todo pues hice un monólogo nuevo que es lo que se permite se repite he tenido agotadas todas las funciones Europa ahora vuelvo a hacer 13 ciudades en Europa en octubre gira en Estados Unidos en Colombia nunca la había me dado pasado se agotó Bogotá en un teatro inmenso con 22 días de anticipación en mi vida me había sucedido gracias de todo corazón a la gente que me ha devuelto la fuerza y la fe en mí porque no la alcanza a perder y ustedes han hecho que yo vuelva a tener esa certeza y decir si antes yo me creía un roble porque yo decía yo soy un roble cero roble ahora sé que soy una palmera firme pero me voy para abajo y soy flexible y vuelvo y me levanto y al que se arrime le doy sombra así que ahí verás un cocotazo yo estoy segura que caen cocos también el que se acerque de mala forma y le cae un cocotazo si se acercan dando pata pues tenga su cocotazo Aleja para ti ha sido a lo largo de tu vida muy importante tus amigos ha sido una mujer de pocos amigos digamos que yo que llevo bastante tiempo en este medio digamos que uno sabe quiénes son tus cercanos y quiénes no y quiénes son simplemente los que conoces ¿qué papel jugaron esos amigos en todo este proceso para ti? algo divinos divinos mis amigos lo máximo o sea qué maravilla uno estar bien rodeado y haber sido selectiva y no con pinchera claro nosotros también y por eso te quiero mostrar esta fotografía porque yo sé que Fernando Gaitán en tu vida jugó un papel muy especial era un hombre maravillosísimo tuve la fortuna de compartir con él fiestas proyectos trabajo y estuve en su casa muchas veces pero tú eras yo me atrevería a decir Aleja que era como como lo que PJ para mí en algún momento sin duda sin duda o sea yo a Gaitán lo amé lo amé con todo mi corazón que amigo tan 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 irrepetible irrepetible genial con una capacidad de entendimiento frente al femenino asombrosa de un humor de una agudeza de una precisión era macabro yo amaba eso era macabro pero mirale el empaque eso era una dulzura te ofrecía el whisky te ponía la música abría las puertas de la casa un hombre de una generosidad infinita y de una solidaridad maravillosa fue un gran padrino laboral nunca le pedí que me diera la oportunidad de hacer un casting en ninguna de sus novelas ni sus series jamás atravesé la línea de lo profesional porque me parecía que eso no era profesional el único personaje en el cual él hizo parte de la producción y me lo gané en el casting fue el de Your Ladies de Diomedes Díaz que me dijo cuando me mostraron el casting que Franklin Ramos me había puesto una peluca negra y me habían metido por unos palos así que me levantaban la nariz y quedaba yo pues respingadísima con un tetamen enorme llena de rellenos y de cosas o sea voluptuosísima toda mi antiestética digamos lo anti yo y me acuerdo que cuando me vio me dijo áscarate lloré de la risa viendo el casting que hiciste con Julián Román tienes que ser tú Your Ladies pero fue la única vez pero de resto eran llamadas permanentes conversaciones eternas chats donde me decía nos sentamos a conversar y a oír música con cigarrillo infinito así me decía siempre y es que era infinito porque apagaba un pucho y prendía el otro y yo al ritmo de yo al ritmo de porque fui una chimenea lo único bueno que a mí me ha dejado la muerte de Gaitán fue que dejé el cigarrillo cuando Fernando murió que lo había había hablado con él dos días antes y claro esas muertes repentinas son bestiales son bestiales y te recuerdan esta típica frase de cajón del aquí del ahora que hay que ser conscientes de eso pero sí que sí es cierto cuando yo salí de la funeraria absolutamente devastada recuerdo muy bien que yo apagué el último cigarrillo lo pisé y dije nunca más y nunca más fue nunca más y fue no sé como mira que raro el dolor como opera en la mente de uno no sé si fue como un homenaje porque yo sentí que el cigarrillo me lo quitó porque ese infarto fue un miente bueno le tocaba pero quiero decir en mi momento de tristeza yo responsabilicé al cigarrillo de la muerte de Fernando porque era muy adicto a la nicotina y ahí lo solté y nunca más me volví a prender un cigarrillo eso fue lo único positivo que me dejó pero cuando vuelo por ejemplo el humo no es que me den ganas de fumar vuelvo y les digo es que yo no sé yo tengo una sensibilidad especial veo el mundo desde otro lado afortunadamente nadie me entiende cuando siento el humo no me dan ganas de fumar sino que lo recuerdo lo recuerdas o sea me viene inmediatamente a la cabeza la humareda yo lo siento a él en una humareda mi vida con él fue humo totalmente humo de amor eso fue Gaitán para mí hace poquito me hicieron a mí una pregunta y era me preguntó Eva que si uno había superado o que si yo había superado la muerte de Jota y yo me tomé unos minutos para responderle porque además es una pregunta que no no es fácil de contestar yo creo que uno no se acostumbra a eso o sea cuando uno dice si es que le tocaba si no ¿me entiendes? a uno no le toca nada o sea uno yo todavía lo reniego y todavía no lo entiendo y todavía parece que fue a destiempo y todavía parece que faltaba mucho y digamos que tengo muchos sentimientos que después de cuatro años pues todavía no pasa ese proceso para ti es igual o soy solo yo yo lo tuve muy similar y eso se llama resistencia y yo a la resistencia ya dejé de resistirme porque yo era resistente en todo en las relaciones en el trabajo en mi manera de proyectarme en mi visión del mundo y a raíz de muchos eventos que he tenido que enfrentar en mi vida me fui completamente al otro equipo que es el de la aceptación y entonces eso es algo que yo le digo a la gente si está viviendo un duelo o si está pasando por un momento difícil de cualquier índole esos momentos de agobio donde uno de verdad cree que no hay no es ni siquiera una luz no existe una chispa por donde sientas que puede sacar la cabeza si la hay y esa chispa es la aceptación cuando uno acepta lo que pasa sea lo que sea no tienes otra opción que trascender entonces yo oía una canción de Cristian Castro de mi época de mi primera juventud porque ahora estoy entrando a la segunda que se llama No Podrás y yo la oía mucho en las fiestas de Gaitán y él me decía pero como me vas a poner en plena fiesta a Cristian Castro pero como así si no podrás es un gig esto no pasa de moda se murió Gaitán y no me pregunten porque una canción recontra pasada de moda me sonaba en todas partes y entonces esa letra que da el Kleenex lleva dos horas y media aquí esa canción empecé a oír la letra y era no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé siempre habrá un lugar algún recuerdo que será un eterno suspirar cuando empecé a oír esa letra empezó mi aceptación y yo dije esto es él para mí va a estar en cada fiesta en cada buen momento en cada oración donde por ejemplo ahora en mis funciones que yo siempre me pongo de rodillas antes de salir yo le pido a Dios que no me dé tos y que no se me meta una pestaña en el ojo siempre pido eso yo nunca pido que esté lleno sino que yo pido eso porque son las cosas que no puedes controlar pero siempre yo le me encargo a mis ángeles que son mis muertos y él ahora está en ese equipo y entonces le hablo y siempre le digo dame tu brillantez a cada uno le pido lo que sé que tenía bonito entonces le digo dame tu brillantez y él me la da y en esas funciones yo siento que él está en mí está en mi corazón pero acepto que ya no lo puedo ver que ya no lo puedo tocar que se me tienen que aguar los ojos al verlo en un en un monitor en la televisión pero el duelo y la vida es así y la vida termina siendo una constante pérdida y a uno no lo educan y no lo forman para eso y desde que nacemos estamos perdiendo desde que tú sales por ahí de esa zona de tu mamá ya perdiste tu hábitat ya perdiste tu clima ya perdiste tu temperatura tu comodidad tu comodidad tu fuente de alimento y de ahí en adelante estamos diseñados para perder todo el tiempo cosas bienes parejas amistades negocios la muerte que te sonríe porque la muerte te sonríe y te hace así aquí usted pensó que no era con usted toma tu papá toma tu esposo toma tu hijo toma tu prima y qué vas a hacer con eso entonces es eso la vida es una constante pérdida entonces los momentos en los que uno tiene ganancias gozo disfrute hay que sacarle todo el placer y yo tengo eso yo tengo la alegría de vivir yo amo la vida y eso es lo que me ha permitido no entregarme a ella no dejarme abatir no permitir que me derrote entonces qué bueno que parte de esos caminos porque la vida tiene muchos senderos hayan sido acompañados de personas tan divinas como Gaitán a veces cuando la gente me dice pero esto por qué todavía lloras ya son cuatro años ya deberías aceptar bueno y todo ese discurso que seguramente tiene mucho que mucho de razón digo pero como no si era el ser humano más espectacular del mundo y ya no lo puedo ver todos los días se lo merece o sea como no lo extraño es que se merece que lo extraña se merece que me ponga triste se merece que me haga falta pero yo ahí te controvierto fíjate yo no creo que él se merezca tu dolor yo creo que él se merece tu amor y se merece tu recuerdo y mientras esté el recuerdo el amor va a estar vivo ahora la gente es muy tarada cuando te dice ay pero ya han pasado cuatro años como así es que uno le compra la torta al dolor o como es le pongo una vela al día que se murió para decir este año y el otro no nadie puede evaluar los sentimientos de las otras personas todos estamos rotos o nos van a romper y cuando uno reconoce eso en el otro aprende a tener un mayor sentido de la humanidad o sea a mí me dicen oiga pero ya ha pasado dos años y usted todavía habla como con cierta rabia no rabia no con el pute rabia no porque cuando han acabado contigo y te han arrasado por la carretera destapada eso no caduca eso no expira entonces que haces con esa rabia como la procesas en que la transformas como creativamente le vas dando la vuelta y como generas un principio de justicia mi rabia a mí se me pasará con los cuatro o cinco que aún me queda por ahí como una pizca de molestia se me va a pasar donde se me tiene que pasar que es en los juzgados cuando yo me siente con esa persona y le diga de frente ¿cómo es eso que el señor Miguel Janamillo era dueño de una avioneta y cómo es eso que yo era narcotraficante? cuéntame explícame que estoy súper interesada en esa info y el día que me lo sustenten que es imposible porque es falso ese día a mí se me va a pasar la rabia y se me va a quitar otro poquito cuando me tenga que pagar todo lo que dejaste de ganar durante dos años quiero ver eso por favor de ahí el mismo de ti eso es una mentira sí pues a uno también enterarse ¿qué fue lo que pasó después? porque pues no aguanta que le dejen a uno ahí colgando de la brocha primero que todo quiero decirte gracias por haber aceptado esta invitación gracias por traer a Mariposa yo creo que además es un angelito que está ahí sentada muy graciosa me alegra mucho verte así como eres tú verte otra vez en tus zapatos porque sí hubo un momento donde yo como espectadora que no te conozco ni soy tu amiga niña te vi te vi fuera de lo que de esa representación que yo tenía tuya y hoy ya estás en tus zapatos otra vez y me encanta verte así me encanta verte fuerte muchas gracias vulnerable pero fuerte muchas gracias y quiero mostrarte esta última foto Aleja porque la pregunta para cerrar este primer programa de mayo es tú después de todo desde no solamente de lo de hace dos años de todo lo que has vivido en tu vida incluyendo tusas incluyendo pérdidas incluyendo cosas maravillosas incluyendo todo qué le dirías a esta niña que estás viendo hoy qué le dirías a ella que no importa cuántos años cumpla siempre vamos a tener la misma mirada yo soy una mujer transparente me parece hermosa esa foto porque porque fíjate que ahorita cuando estaba con tu con tu estilista ahí adentro que le dije yo hey tápame esta ojera porque no sé soy un apache duerma o no duerma me miré los ojos claro mientras me aplicaba en el tema y ahora cuando veo esa foto yo veo los mismos ojos yo me veo con mis mismos ojos y me reconozco en lo que soy y veo esa misma mirada de bondad y de vulnerabilidad y de atrevimiento y de provocación y de todo lo bueno y todo lo malo que encierra mi ser y que espero cada vez ser una mejor persona y divertirme cada vez más entonces eso le diría fresca mija que tenemos la misma mirada de ahí hasta que nos cierren los ojos este es un regalo para doña Beatriz que le mandamos con todo el cariño esta es una empresa maravillosa mira se llama sorpresas a tiempo que es un emprendimiento de una mamá además y es hacen unas cosas divinas ustedes aquí les vamos a dejar pues obviamente la cuenta de instagram para que entren no solamente para el día de la madre para todo cumpleaños lo que necesiten y este es un regalo para doña Beatriz que estás encargada de por favor entregárselo se los agradezco muchísimo yo amo que sean bonitas las personas con mi mamá muchas muchas gracias y que lindo emprendimiento chévere tener el trato yo promuevo muchos emprendedores y como nosotros conocemos secretos que nadie más sabe Alejandra las karate y la llorada en este programa no es gratis se le tiene el dulce para que pase por favor la lágrima bueno pero estuvieron muy bien dateados porque les quiero contar esto es una gran información muy privada yo soy una mujer con una dieta de una niña de 8 años entonces me fascina el mecato todo eso me priva entonces por ejemplo la nusita que eso yo creo que ustedes la última vez lo probaron en el colegio hace parte de mi alimentación diaria en la noche debo anotar viendo televisión entonces esto viene con un palito pero me desespera porque no le puedo sacar hasta la esquina entonces tengo una cuchara especial para la nusita que me deja barrer hasta lo último que me queda entonces nusita me encanta el chocorramo que es un hit colombianísimo métanlo al microondas de 8 a 10 segundos se derrite el chocolate se ablanda la torta queda un hit con leche maravillosa bueno ahora todo el mundo toma leche al menos porque ahora todo el mundo le patea la vaca no entiendo siempre me tomo leche y nadie traumatizó almendra, soya bueno chía bueno con la leche que quieran y al trululú estas gomas yo las probé en Estados Unidos hace muchos años y esta marca colombiana las sacó muy parecidas e incluso las superó entonces estas gomas siempre están en mi despensa pero hay una rellena ¿sabias? no hay rellena sí o sea a fresitas estas sí las conozco gusanos me encantan he leído con muchos últimamente ah los tubitos y rellenas ah bueno no sabía bueno pues ahí tiene pues para que también se porte muy se porte se porte juiciosa y pase su tarde maravillosa o su resto de día mañana gracias que lo disfrutes Aleja gracias y gracias por venir chao chicos gracias aplausos aplausos chau chau Gracias por ver el video.